El gobierno de Estados Unidos está estudiando vacunar a parte de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur con México, según informó este martes el diario The Washington Post. De acuerdo con el texto, la medida afectaría solo a los migrantes que quedan temporalmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses y no a los que se deporta de inmediato en virtud del llamado Título 42, que pone la emergencia sanitaria como justificación para esa medida. El Post, que cita dos fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, detalló que el gobierno planea vacunar con la única dosis de Johnson & Johnson tanto a los migrantes que queden en libertad en Estados Unidos como a los que queden en espera de deportación. La llegada de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos está en máximos históricos y en julio cruzaron más de 210.000, récord de las últimas dos décadas en un solo mes.